Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos haciendo un nuevo videito. Y en esta ocasión estamos en este jueguito. De... de Kass otra vez, así que espero que se invientan muchísimo, que dejen muchísimos likes. Se suscriban y compartan y me mima, está bien genial. A ver, tenemos que ser de los mejores, así que... Dejen muchísimos likes. Vean nada más qué divertido, caderas de Kass. Oh, sí. Tomamos muchas moneditas. ¡Ah! Cuidado. ¿Vame? Oh, sí. Bueno, no hay nada, pero ya... ¡Ah! No puedo hacer nada todavía aquí. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay! Tenemos que pasar entre estas cosas. ¡Oh, qué es esto! ¡Ay! Todavía no tengo esa cosa. Bueno, con muchísimo cuidado. Vamos a ver. Sal de ahí, sal de la tierra. ¡Ay! Esto está bien genial. ¡Ah! A ver. ¡Wow! ¿Y esto qué hace? Vamos a ver. ¿Y esto qué hace? ¡Ay! No le sé. ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, me men! ¡Vincó bien genial! ¡Ah! 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 A ver, tenemos que destruir tantos... ...de esos anuncios como se pueda. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver dónde están los anuncios. ¡Ay, ahí había uno! ¡Ay, me men! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidadito! ¡Ay! ¡Se pone difícil! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¿Ese qué hace? ¡Está brincando bien genial! ¡Acá hay un anuncio! ¡Me men! ¡Vamos! ¡Debemos de destruir esos! No sé si me están dando puntos o qué me están dando. ¡Ay! ¡Me men! A ver, a ver, a ver, pues. ¡Déjame ver porque ya no estoy viendo! ¡Oh! ¿Y otra cosa qué? ¡Oh, sí! ¡Ay, no llegué! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Necesito este! ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡Genial! ¡Con este estamos recogiendo muchísimas cosas! ¡A ver! ¡Oh, está genial esto! ¡Ay, qué es esto! ¡Vamos a seguir por aquí! ¡A ver qué más nos encontramos! ¡Ven, ven! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vuela, vuela! ¡Oh, sí! ¡Ay, ya casi los agarré todos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡El anuncio, el anuncio! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! Debemos de agarrar esas cosas del... ...del Dr. Zeta. ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ah, está difícil! ¡Ay, ya llevamos un montón de puntos! ¡Ay, ahora sí estamos haciendo muchísimos puntos! ¡A ver, acá hay otro del Profesor Zeta! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Ay, está difícil! ¡Vamos a mí, vamos a mí! ¡Y ya, cuídanos! ¡Ay, ya no pude mi cara ya! ¡Estuvo difícil! ¡A ver! ¡Ay, está bien genial! ¡Ya tenemos más poderes! ¡Ay, cuidadito! ¡Porque se pone bien complicado! ¡Vame! ¡Vamos a mí! ¿Entonces haciendo puntos meanetos? ¿O cómo me... ¿Cómo te da? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡A ver, me voy a ir por aquí! ¡Tal vez por aquí todo lo del Profesor Zeta! ¡Sí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡No sabía que me iban a desbloquear entonces estas cosas! ¡A ver, que está difícil! ¡A ver, izquierdo, derecha, izquierdo, derecha, derecha! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así! ¡Lo hicimos bastante bien! ¡Ay, está bien divertido! ¿Eh? ¡Vean nada más! ¡Ay, estamos haciendo un montón de puntos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos a mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Este recoge todo! ¡Vamos a mí! ¡Ay! ¡Por allá abajo había unas cosas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así con cuidado! ¡Necesitamos de cuidadosos! ¡A ver, vámonos por aquí! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vámonos! ¡Ah, lo logramos, pero! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Ay, aquí hay muchísimos lugares secretos! ¡Vean! ¡Y necesito misiles y de todo! ¡Vaya, mira todas esas cosas brillantes! ¡Espero que te existo para girar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Necesitamos de coger todo! ¡A ver, a ver! ¡Cuidado, porque el... ¡Las piedras! ¡Vámonos, amé! ¡Cuidado, así, así, así! ¡Me vamos a hacer cuidadosos! ¡Vean, con esto estoy recogiendo todo! ¡Oh, sí! ¡Esto es muy bueno! ¡A ver, esta también me está ayudando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sube! ¡Aquí les está costando trabajo subir! ¡Vámonos, amé! ¡Cuidado, amé! ¡Oh, qué pasó, qué pasó! ¡Ay! ¡Qué siento, qué siento! ¡Quiero esos! ¡Oh, sí alcancé a ganar unas cuantas! ¡Ya sé cómo hacerle! ¡Así! ¡Oh, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Oh, qué pasó, qué pasó, qué pasó! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Es que tenemos que ganar! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que tener muchísimo cuidado! ¡Porque te está exportando todo! ¡Oh, no! ¡No, no te caigas, no te caigas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay! ¡Vamos así! ¡A ver, a ver! ¡A ver, hay que tener muchísimo cuidado! ¡Vamos a recoger todas las monedas que se puedan! ¡Ay, aquí hay muchísimas monedas! ¡Vámonos, amé! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Así! ¡Cuidadito, a ver, a ver, a ver! ¡Ay! ¡Hay muchísimas cosas en donde subí! ¡Ay, está bien, genial! ¡Tenemos que irnos por todo aquí arriba y todo eso! ¡Pero por debajo no! ¡Porque no nos pueden ver! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya nos vieron! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, ya puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Y si vuelo! ¡Está difícil que me hagan algo! ¡Ja, ja! ¡A ver, con cuidado! ¡Izquierda, derecha! ¡Ay, pues por aquí! ¡Ay! ¡Por ahí es para arrojar misiles! ¡Yo creo que aquí ya me van a dar los misiles! ¡Ay! ¡Vámonos a mí! ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cuidado! Porque salí volando ¡Ah! ¡Vean nada más! ¿Cómo? 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 ¡Garramos todo! ¡Ingenia! A ver ¡Cuidado, cuidado! ¡Vámonos a mí! ¡Ay, que bola! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Quiero ir para allá! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay, no entiendo por qué me pasó eso! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yo quería irme por acá arriba! ¡Para no estar en peligro! ¡Pero no sé cómo era! ¡Ay! ¡Le echo así! ¡Vámonos a mí! ¡Ay! ¡Con este volamos! ¡Vamos tan alto que ni siquiera puedo agarrar nada! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Ya me andaba cayendo! ¡Vámonos a mí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Esto está bien! A ver que hay muchos hay muchos lugares ¿a dónde ir? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, sí! ¡Estamos bastante bien hasta ahorita! ¡Ah! ¡Me puedo subir! ¡Me puedo subir en esas cosas! ¡A ver! ¡Pero no hay más! ¡Es la primera vez que los veo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, está tan perfecto! ¡Vámonos por allá! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Tenemos que caer ya! ¡Ah! ¡Está bien difícil! A ver, ok ¡Oh, qué estoy haciendo! ¡No, no había nada! ¡Oh, por aquí sí es! ¡Ay! ¡Es así! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Me ven! ¡Bueno, lo logramos! ¡Me ven! Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo así que recuerden dejar muchos likes y suscribirse y competir ¡Adiós, cuídese! ¡Ja, no, me ven! ¡De acuerdo a suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video y te siga divirtiendo! ¡También visita los canales de mis amiguitos! ¡En la descripción están los links! ¡Y también suscríbete a sus canalitos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!